Muy buenas noches, señores asociados de la Televisión Comunitaria. En nombre de la Junta Administradora, voy a presentar un informe sobre las actividades y sobre algunos elementos que atañen al buen funcionamiento de la asociación. Como es sabido, la Autoridad Nacional de Televisión, en la resolución número 0433, el 15 de abril de 2013, reglamentó el pago de la compensación. Esta compensación, a partir de ese momento, se hace bimestralmente. La otra cuestión es que hay que pagar la compensación por la totalidad de asociados que tengamos en ese momento, hayan cancelado o no hayan cancelado la facturación. Esto ha venido causando algún detenimiento en la parte económica de la asociación, ya que algunos asociados se encuentran en mora. Estos asociados que están en mora, de todas maneras, la asociación tiene que colocar parte de sus recursos para pagar dicha compensación, que en este año es de 979.93 pesos por asociado. De igual manera, el pago de los canales codificados lo hacemos de acuerdo al número de asociados que reportamos ante la Autoridad Nacional. Es por eso que, debido a algunos incumplimientos, nos vemos en la obligación y de acuerdo a lo que establecimos en una reunión de la Junta Administradora a tomar las siguientes determinaciones a partir del mes de octubre. Ya que la compensación, la que tenemos que hacer ahorita, del cuarto bimestre, está entre el 10 y el 25 de septiembre. Esta compensación la tenemos que hacer de acuerdo con todo el número de asociados. Es por eso que vamos a sacar una circular, la cual la vamos a enviar con el recibo de pago del mes presente, del mes de agosto, para que estén enterados de lo que se va a tomar. Dice, de acuerdo a lo establecido a la resolución número 436 del 15 de abril de 2013, donde se reglamenta el pago por concepto de compensación a la Autoridad Nacional de Televisión por periodos bimestrales y por la totalidad de asociados, ojo, por la totalidad de asociados, cada mes por un valor de 979.93 pesos por asociado, y de acuerdo con las últimas reglamentaciones de la CRC y los estatutos vigentes, a partir del mes de octubre se empezará a aplicar lo que aquí se establece. Dice, capítulo 2 de los asociados de la asociación, artículo 12, la calidad de asociado de la asociación se perderá por cesación de aportes de sus obligaciones contraídas con la asociación en por lo menos dos cuotas de sostenimiento y o negarse a pagar la cuota extraordinaria que se aprueba en la Asamblea General. Este parágrafo, este artículo en su numeral A es el que vamos a aplicar. Entonces, las personas que al mes de octubre estén en mora en dos cuotas van a desaparecer del sistema y van a desaparecer como asociados. Si quieren volver a pertenecer a la asociación, deberán volver a pagar lo que se paga por ingreso a la asociación. Entonces, van a perder el derecho de asociados. Lo anterior, ya que nosotros no podemos seguir pagando a la autoridad nacional cosas que a nosotros no nos han pagado, ni a los canales codificados cosas que no han entrado a la asociación. Eso, en cuanto a la parte contable, vamos a tener problemas, ya que la autoridad nacional está haciendo auditorías y no podemos estar figurando una manera la cartera morosa y nosotros, ante la autoridad nacional, pagándole a esas personas. Entonces, a partir del mes de octubre, se va a colocar una fecha límite para las personas que llevan dos cuotas o más y si en esa fecha, en la fecha que lleva el recibo para pagar el mes de octubre, no se pone al día, inmediatamente, al siguiente día, se les desconectará y saldrán del sistema. Eso lo hacemos, les vamos a dar este margen de estos meses de septiembre, octubre, para que la gente se acostumbre a estar al día en el pago. Y lo hacemos también de acuerdo a la superendencia de servicios que nos permite hacer esas cuestiones, como lo hacen los servicios públicos. Nosotros no somos un servicio público, somos un servicio de televisión comunitaria, pero sin ánimo de pérdida. No podemos seguir manteniendo una cartera morosa tan alta. La otra cuestión, los cambios que vienen ante la televisión comunitaria y ante la televisión y los modelos de globalización de las economías nos hacen necesarios hacer alianzas estratégicas con otros medios. Es así como estamos en conversaciones con una asociación de varios entes de televisión comunitaria con el fin de tener un plan B para cuando la Autoridad Nacional de Televisión y las normas que el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de las TIC, elaboren con el fin de dar al traste y acabar con la televisión comunitaria, tengamos ya un plan establecido. Es por eso que vamos a hacer unos convenios y vamos a formar una asociación donde vamos a participar en la compra de una licencia, que es lo que tenemos que tener presente. Tenemos que tener esa licencia que es a nivel nacional para que nosotros en un momento determinado, si la televisión comunitaria tiende a desaparecer, nosotros en el municipio de Zapatoca podamos seguir prestando el servicio de televisión de manera comunitaria, pero ya como un ente de televisión, ya no como con los canales que tenemos en la televisión comunitaria, sino ya entrando a competir con la televisión paga. Eso está en estudio, no es que ya se vaya a hacer, quiero que quede muy claro esto y muy conciso, quiero ser muy preciso en esto. Estamos haciendo los estudios, estamos mirando los análisis, estamos a las diferentes alternativas, hay alternativas en Bogotá, en Bucaramanga, cada rato llegan sugerencias, entonces estamos mirando cuál es la mejor y aprovechar que está la feria de Comulteve en Medellín en el mes de octubre, que va a ser en la segunda semana de octubre, allí vamos a aprovechar para iniciar ciertas alianzas y poder brindar la televisión comunitaria de la arremetida que el gobierno nacional por intermedio del Ministerio de las TIC y la autoridad nacional quieren hacer a la televisión comunitaria. Nosotros en Zapatoca y San Vicente estamos convencidos de que nosotros vamos a ir hasta el final, vamos a estar en pie hasta el final, pero eso no significa que no tengamos unos planes, unas alternativas para que no nos cojan después y nos acaben y quede el municipio sin televisión. Es el caso también de la tal televisión digital terrestre, el tan anunciado que el pueblo piloto en Zapatoca, debido a la forma como la Junta Administradora, los técnicos han colaborado, somos de los municipios que podemos contar con la televisión digital terrestre, la televisión digital terrestre son los canales que estamos viendo en HD, los de Caracol y RCN y NT24. Eso es la televisión terrestre, más algunos canales regionales que ya lo están digitalizando para que quede un paquete de 14 canales, los cuales no los podemos recepcionar si no tenemos una antena y si no tenemos un televisor adecuado para esa tecnología. Nosotros como televisión comunitaria lo estamos recepcionando y se lo estamos brindando a la comunidad del municipio de Zapatoca, totalmente gratis. Nosotros como comunitaria lo que tratamos es de brindarle una buena televisión al municipio de Zapatoca. Por eso y debido a todas las arremetidas de la Autoridad Nacional de Televisión, se han hecho algunas reuniones en Bogotá y es así como se ha concertado que se van a establecer unas mesas de trabajo para los meses de septiembre, octubre, donde se van a tratar temas fundamentales como son los derechos de autor, las señales incidentales. Ahí van a estar presentes el Ministerio de las TIDI, el Ministerio del Interior, que tiene que ver con la reglamentación de los derechos de autor. EJEDA va a estar congresistas de la Comisión Sexta del Senado y Cámara, que tienen que ver con los aspectos constitucionales y con aspectos de la televisión. Es importante el apoyo que vamos a tener por parte del doctor Eduardo Norega de la 2 y de un abogado también que es de Pereira, que está en defensa de la televisión comunitaria. Por eso desde ya, nosotros, los pocos comunitarios que quedamos en Santander y en Colombia, debemos unirnos y fortalecernos, porque lo que viene del Gobierno Nacional y de la Autoridad Nacional es tendiente a acabar la televisión comunitaria. Por eso desde ya, tenemos que empezar a tomar las medidas tales como empezar a las personas que están en morosidad de dos meses, empezar a sacarlos del sistema y empiezan a estar fuera de esto. Se les va a mandar una circular a cada asociado para que se entere de qué es lo que se va a hacer. No se va a hacer de una vez, le vamos a dar un margen de espera para que la gente se ponga al día. Por lo demás, reiterar el agradecimiento a la comunidad de Zapatoca por la confianza que han tenido en la Junta Administradora. Esperamos, y siempre las acciones que tomamos y que hacemos, las hacemos acá, en el marco de la conformación de la Junta y lo hacemos por unanimidad. Aquí no estamos tomando decisiones dos o tres personas de la Junta. Aquí las decisiones se han tomado en pleno de la Junta, con todos los miembros de la Junta, de igual manera con la presencia del fiscal de la Junta, con el suplente del fiscal, con el señor contador. Tenemos los miembros de la Junta, todos estamos presentes y lo que yo les estoy expresando aquí es algo que hemos tomado decisión en la última reunión de la Junta Administradora. Espero la colaboración y espero haber sido concreto y conciso. No es que vayamos a acabar la televisión comunitaria en el municipio de Zapatoca, ni tampoco es que ya vayamos a hacer la alianza estratégica. Ese es un punto de referencia que vamos a tener ahí. Cuando vayamos a Medellín en el mes de octubre, allá vamos a concretar muchas cosas y vamos a tener la oportunidad de poder hablar con la viceministra de Comunicaciones, con los miembros de la Autoridad Nacional que van a estar presentes ahí. Vamos a aclarar muchos temas y puede ser que de aquí a allá podamos tener mejores noticias que las que tenemos hasta el momento. Muy amables, muchas gracias.